El discurso es este alors que corresponde a la iglesia. Los tiempos que nos han ayudado es sobrecómo. Para kilometer silencio son dominios, se unir la libertad y se rejaba como el constellation. y y y y D Yeah me arren Yonron Bokkaniyeyeye no ka ken hare diaraare kameteo la abiro ynya, Meningu ka, Meningu un� punyato, Meningu un po de niciya. Apèma ká makanan, Meningu unan, Bokkaniyeyeye inyye no ka, abiro ynya, Meningu unsan le boerewapa, Meningu unan lebura yamakemaken diita deporiputu walejgirepa batekwan. Die mena manningu ka me arren plotutire re enyona ja. Mujane Bdegguda Máningu ka ñañane ne ñañano tiribuleko ea ñenokan Mujane Bweli Riyadare Sodobo makarane ñañano tiriaro sotoare ñañano tigagabi Mujane Korasi makana Betsayda makana ñañano kametea lo haku Yuka tieñón ni gere iñaka perakán Waso eribu Yuka tiro Sidonu ameketiri makanipu Tieñón ni enokan pure Mujane Bweli Riyadare Mujane Bweli Riyadare Mujane Bweli Riyadare Mujane Bweli Riyadare Yure ticogigukarnem Bweli Riyadare H怒 Como sonido Lutu Lutu y empezará a hablar sobre nosotros y desestimadamente, que hay que pagar todo el mundo de nosotros y también a uno de los que nosotros somos. Los que nosotros nos vamos con nosotros, nosotros nos vamos con nosotros. Los que nosotros otros no nos vamos con nosotros, nos vamos con nosotros. Vamos con Jesús, Jesús, nos vamos con nosotros. Espíritu Santo mena en yoga. 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 AH GU, KUN RE INYANK UNA BOPAKUNYA GAPI. KUN KUNK KITIR HOVA USA MENA, VINO MENA KENJA CAMINER PEOK PEOK SUTIKASER MENA DE DE Jakavi SIRO, KENJA BURROSO SA TOAPI KENER NE PEO PALIBA SOCA CANINIVIP PUNE HEA KENER CORTE GAPI. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!